¿Qué significa hacer un abono extraordinario a capital? El abono extraordinario a capital es realizar un pago adicional a la cuota mensual que ayuda a reducir el monto adeudado al banco. En otras palabras, abonar a capital ayuda a pagar la deuda antes del plazo acordado. Esto depende del monto. Si es muy poco, podría no disminuir el plazo de los créditos. Y ayuda también a pagar menos intereses corrientes por tu crédito, ya que estos se calculan sobre ese capital. Es importante que sepas que ese ahorro en el pago de intereses corrientes del que hablamos no se refleja inmediatamente, sino a lo largo de la vida del crédito. Así que si tienes ingresos extra o algún dinero disponible, podrás abonar al capital de tu deuda en el momento que quieras. ¿Por qué? No solo te ayuda a pagar menos intereses corrientes, sino que te permite tener capacidad de pago al momento de pedir un nuevo crédito para un nuevo propósito. Ten en cuenta que debes estar al día con los pagos de tu préstamo y consultar la forma correcta de hacer el abono por cualquiera de nuestros canales de atención. Recuerda muy bien esto. Cualquier pago extraordinario no es un abono a capital, así que debes aclararlo al momento de realizarlo.